El deseo del señor gobernador es provocar que exista una certeza de traslado o de servicio hacia la ciudadanía por parte del transporte público, modalidad de taxi. El hecho de que se dé y hasta probablemente exista un cambio de placas y de pronto también va a evitar que ya no haya vehículos sin placas que provocan dudas hacia la ciudadanía. Las inconsistencias que de pronto alguien que tenga una concesión, tenga la incertidumbre de su trámite y no sepa o no haya tenido hasta este momento acercamiento para que se puedan hacer sus trámites va a ayudar mucho. Es en mejora de todos y para nosotros pues como te digo nos vamos a sentir satisfechos si el hecho provoca que haya certeza para el servicio hacia la ciudadanía. Es el motivo, se dicen muchas cosas, las inconsistencias, vehículos clonados, dobles números, vamos a acabar con todo eso. O sea es la propuesta de ellos y nosotros la estamos avalando, tenemos conocimiento de algo. Viene probablemente la revista vehicular y de pronto en los empadronamientos que se van a dar nuevos, cada concesionado presente documentos de él y de su unidad. Eso nos va a servir en mucho para todos. Y sobre todo va a dar confianza a la ciudadanía para que se sirva un vehículo, que es lo más importante. Sumados a la propuesta del señor gobernador, nosotros vamos a hacer propuestas y vamos a profesionalizar. Necesitamos todos meternos a ese programa de profesionalizar a lo que es el gremio de taxistas. Cada conductor tiene que ponerse las pilas en el uso del cinturón de seguridad, en el uso de los documentos que llámese su licencia vigente, tarjeta de circulación, placas, documentos de la unidad, la póliza que te vuelvo a repetir es muy importante y que el estado físico de la unidad dé la garantía para que el ciudadano se sienta a gusto. Si nosotros hacemos el trabajo como lo debemos de hacer, no lo es como tampoco lo es la amenaza de cuanto a las infracciones, que de pronto se dicen que son muy altas. Bueno, si no quieres ser infraccionado, condúcete bien y cubre los requisitos indispensables para brindar el servicio. Hay grupos independientes o agrupaciones independientes que brindan ese servicio. Nosotros vamos a hacer la nuestra. Estamos próximos a poder ofrecer hacia la ciudadanía. Eso va a sumar, o sea, lo que poquitos hagan en la suma provoca certeza y confianza de la ciudadanía para nosotros.